hola el bimijar artesano con ustedes en esta oportunidad quiero compartirles este monumento esta inmensidad de fuentes fíjense 2 metros 70 de fuente una sola fíjense esta fuente de bambú con movimiento todos los personajes que tiene esta fuente muestra un poco cómo funciona esto fíjense por acá ah 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 todos los personajes que tiene esta linda fuentecita una sola fuente dos metros setenta y por acá fíjense ya casi terminada otras obras pequeñas por acá improvisando un poco más así listas hasta ahora esta es la más grande que ha hecho el vimejar artesano dos metros setenta mide esta preciosa fuente de bambú con movimiento todo un espectáculo sin más nada que decirles espero les haya gustado el video del día de hoy el vimejar artesano un cordial saludo a todo mi público hasta un próximo video o el vimejar artesano